... Es una ambulancia que tiene equipos recientes para que se le denomine según las normas de la Secretaría de Salud, como una ambulancia para audiencias avanzadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lorenzo Aedo Rodríguez, jefe de bomberos del Departamento de Protección Civil. ¿Se beneficiaron al día de hoy, señor? Sí, tuvimos la fortuna que Pemex nos hizo la donación de varios equipos, de varios tipos de equipos para el fortalecimiento de nuestro stock. O sea, ya vamos a tener mejores equipos más nuevos y modernos. También por ahí vimos una ambulancia. Sí, esa ambulancia viene a hacer el fortalecimiento de la atención presbitalaria para los ciudadanos de aquí de Celaya. Sabemos que tienen necesidades. ¿Puedes mencionar algunas de ellas? Sí, bueno, vamos a seguir teniendo la necesidad de más aires de equipos de respiración autónoma. Eso es para la preocupación que tienen el doctor y la alcaldesa de la salud ocupacional, en que nosotros no nos contaminemos más al entrar a los incendios. ¿Quiere agregar algo que no le pregunté? No, todo muy bien. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.